y muy malas noticias no me digas, no me digas para la ciudad de Nueva York de nuevo mira, según el alcalde Eric Adams Nueva York enfrenta una crisis migratoria no, déjala wow, qué noticia mira con lo que yo me acabo de topar mira lo que dice ese bárbaro ahora, escucha ahora ellos están diciendo nosotros no tenemos frontera hace años, ahora él está diciendo que tenemos que controlar la frontera y financiar la seguridad nacional cuando uno escucha de un tipo que él mismo desde que desde que está este juidero de los viajes ilegales no fue el mismo que dijo vengan vengan todos fue el mismo que lo dijo Nueva York es una ciudad santuario diablo, pero Dios mío ciudad ciudad, porque para dónde que van es para upstate pregunta, pregunta Mayelen yo lo subí a La Cueva Podcast síguenos en Instagram y también en TikTok La Cueva Podcast el audio de esto está bien, es suficiente sí, yo lo digo todo bien el audio de fonomía que está bajito pregunta a ella espera, déjame subirte no, eso es tuyo pregunta a ella, dice y los 100 dólares sabe que Eric Adams estaba ofreciendo 100 dólares a las personas que permitan que un migrante se quede por noche en su casa ok yo lo que le dije no sé entonces le dije los que votaron demócrata ustedes saben quiénes son debieron mandarle a los migrantes a sus casas claro ustedes votaron por Eric Adams ustedes votaron por Katie Hawking Katie Hawking esa la gobernadora cuando tuvimos el chance de salir esa gente que estaba Lee Seldin que tuvo muy buenos números no fue tanta la diferencia ninguna diferencia de otro mundo para el gobernador si él hubiese ganado no hubiésemos tenido el problema que tenemos ahora exacto tú viste bueno, yo subí un video en Woofcast porque lo subí en TikTok de cómo está la situación de los migrantes por ejemplo en el Hotel Roosevelt de Manhattan tú sabes que antes de que subieran ese video yo había pasado por ahí incluso yo grabé porque yo pasé un día creo que como 5 o 30 de la mañana que yo empecé a trabajar temprano ese día y yo pasé por ese hotel y no vi gente en la afuera tirada sino que vi como como 80 escuras la pasolita ahora que están utilizando tú esos migrantes porque esa es la temática ¿de dónde tienen dinero para comprar eso? yo no sé pero tú el que llega yo creo que la están financiando porque hasta le dan celular le dan dinero mensual y le están buscando yo no entiendo esa vaina entonces vi como 80 locos para solita de esa parqueada frente al hotel digo yo ese es uno de los hoteles que va a ir entonces ahí vi como gente de los que están en la puerta porque tú sabes que tienen que hacer check in, check out y eso y cuando vi la gente que estaban ahí en el lobby dije ok eso no está en modo hotel porque tú sabes tú sabes diferenciar cuando está trabajando una gente del hotel o no y y esa vaina me llamó poderosamente la atención digo mierda este hotel está full de esa gente y y es un hotel señores un hotel duro si un hotel de los caros caros de la ciudad o sea está en Manhattan imagínate tú entonces wey y hay un sinnúmero de hoteles también así mi mijito como ese ahí en la 42 ese está en el área de Times Square Midtown y un sinnúmero que tú dices mierda pero esto es una locura entonces también lo que yo he visto es que están todos esos tigres que tú los ves fumando hierba en toda la esquina y vas y frente a los hoteles a los mismos hoteles donde se están hospedando y eso y tú dices mierda pero es una locura lo que está pasando y fumando con los hijos al lado si 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 yo con los muchachitos ahí todo yo lo que he visto muchos neoyorquinos que la mayoría son demócratas quejándose abiertamente por fin quejándose muchísimo con una persona que trabaja en DHS que me estaba contando todo cuánto le están dando a cada persona dependiendo del país a lo que están deportando pero estoy viendo lo mismo neoyorquinos quejándose encojonadísimo de que mi dinero de mis impuestos entonces en el video ese que yo subí oye se veía la gente durmiendo en el suelo en el afuera afuera del hotel pero vi algo muy muy interesante también vi muchos hombres solteros no solo de que familias de que de que niños muchísimos hombres ya tú sabes adultos que tú dices coño pero y no es de que gente vulnerable y familias a tú el que llega a tú el que llega todo y todos están entrando por ahí ya lo saben entonces ahora ahora ese bárbaro se atreve a decir que no yo que está bajo crisis que se necesitan más fondos y está hablando de que tenemos que proteger la frontera ahora ustedes quieren proteger entonces da risa que esta gente no despiertan que ellos solamente no yo voto demócrata porque soy latino o porque soy afroamericano y nosotros votamos así aunque se lo está llevando quien lo trae es que la gente ni siquiera se detiene a escuchar una propuesta política de un candidato es el problema que tiene más los hispanos que dice que yo soy demócrata yo ni sabemos porque son demócratas loco pero que los hispanos realmente es es más es un poquito más conservador no es tan liberal pero llegan aquí donde te venden que te voy a poner casa te voy a dar dinero para comer cupones y todo eso y entiende o sea nueva york es un estado socialista que nadie es la ciudad que nadie se equivoque con eso pero tú sabes que lo más fuerte que cuando tú escuchas a Luis Pano tú le preguntas no porque los demócratas no quieren saber de los migrantes porque porque atacan mucho a los inmigrantes y los perdón los republicanos y los demócratas no los demócratas que si o quien digo pero usted se ha detenido usted ni siquiera chequear los números como son usted ha llegado a comparar que cuál es el número de exportaciones que hubo en el gobierno de Obama o en el gobierno de Trump la gente no se la gente no entiende ni sabe ni se imagina las bombas que Obama soltaba al día entonces cuando tú te pones a analizar a lo único que este esto demócrata como se dijo acaparan es a los inmigrantes ilegales vuelvo y digo mira una de las soluciones que aquí deben hacerse lamentablemente es que no todo el mundo debería votar porque sea ciudadano aquí o tú tienes que tener propiedades o tú tienes que haber ido al que se yo a la milicia o sea yo entiendo que el derecho no 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 porque ya eso eso va en contra de la constitución no 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 sí sí lo que yo digo es que si todos los idiotas que están votando debieran pasar por lo menos un examen cívico tú sabes el examen que le dan a la gente cuando se quieren a ser ciudadano deberían dárselo a los que nacen aquí también y si tú no lo pasas tú no puedes votar porque si tú no sabes por qué tú estás votando otra cosa los hispanos nosotros mismos que entendemos que solamente importa quién es el presidente no importa hasta quién es el presidente de la comisión de educación de la escuela local de tu ya lo sabes de tus hijos es simplemente vamos a involucrarnos hasta quién es que está enfrente a cargo de una escuela de un sector de un pueblo de una ciudad no sólo de si es Trump o es Biden total dime pero obviamente si hubiese estado Trump cierran esa frontera exacto no se confundan con eso déjenos saber que ustedes opinan de la crisis que está viviendo en Nueva York que estamos viviendo aquí en Nueva York y no se olviden de suscribirse al canal si quieren seguir enterándose de lo que realmente está pasando aquí no lo que sale en la noticia en CNN en Univisión en Telemundo que es una crisis que es una pena no porque mientras toda esa gente la dejaron entrar así a lo loco hay muchos familiares de ustedes que se les va a hacer más difícil llegar aquí por la vía legal porque todo todo está como atrasadísimo porque van a tener que resolver esa gente no la van a dejar en el limbo entiendo yo exacto así que déjenos saber qué están opinando de eso Número 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 Gracias por ver el video.